Chica Centraaaal Baby Fraternidad Todas Centraaaal Todas Centraaaal Tecocadi Nyepuaka Río hermano Que alimenta Padre sol Que da vida Madre buena Pachamama Somos Hombres y Mujeres Desafiando la adversidad Somos Somos Adelante mis Tobas Soy hermano del Jamal De la lluvia y manantial Dios del fuego y humedad Es la selva Nuestro Corte Natural Con la fuerza del Tobas ¡Eh! 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 ¡Hobas! 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 Por darme con impresión, eres solo ilusión Nuestro corazón, ¿dónde está? Nuestro corazón, ¿dónde está? La esclavacia y el color de tomas centrales Saltando, saltando Saltando, saltando Un total libertad Un regreso a lanzar tus sueños al amor Y que el amor vibra en tu corazón Fraternidad Toda Central En la inmensa bóveda verde del Amazonas Vivirán, viven y vivirán por siempre La raza más guerrilla de todos los tiempos Los tomas ¡Vamos! ¡Para la mejor frater! ¡Denten! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! O cancha más, en el estilo que recalquece te escrito está Hay cosas con los llanos mirando hacia el horizonte Y se tumba en la selva el surgido del Dano Su pelaje y su nombre serán señal de grandeza Mitológicos eventos inspiraron el Dano Danza, danza con gran pasión, con la fuerza del corazón Como son los animadas, con tu baile cantaré, con tu canto sufriré Hasta el año que viene, en la fiesta de las flores He tirado a esta banda, al corazón del mundo, el río te traerá Hemos una de tus hojas, bailaremos y con él Hasta el año que viene, en la fiesta de las flores He tirado a esta banda, al corazón del mundo, el río te traerá El viento te traerá ¡No vas, no 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 vas ¡Ají! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡U, a, o, y, a! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Hey, hey! ¡Y se acaba, señor! ¡Hasta el fin del carnaval! ¡Hasta el fin del carnaval!